Minecraft es un juego espectacular, lleno de infinitas posibilidades, donde la construcción juega un papel muy importante. Construir una casa, una base o un imperio es un objetivo que todos hemos tenido en algún momento como jugadores de Minecraft. Por eso el día de hoy te voy a dar 100 consejos para construir mejor en Minecraft. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Que la altura interior de tus casas o construcciones no sea solo de 2 bloques, mínimo 3 bloques de altura. Trata de que tus construcciones no sean un solo cubo. Modifica la forma de las estructuras agregando más habitaciones. Usa habitaciones que tengan formas geométricas diferentes. También dale alturas diferentes a cada habitación. Eleva uno o dos bloques el primer piso de tu casa. Coloca una base de otro material. Agrega una zona que sirva como terraza. Agrega una buena cantidad de ventanas a tus construcciones. Que las ventanas tengan diferentes formas y tamaños si es posible. Reemplaza los cristales por paneles. Esto dará mayor profundidad. Usa paneles de color gris. Esto es un toque personal. Decura las ventanas por afuera. Coloca una base con escaleras o losas debajo de la ventana para poder colocar una maceta con flores. También puedes usar hojas rodeadas de trampillas. Coloca vallas y paredes alrededor de las ventanas. Arriba pon losas, trampillas o fogatas apagadas para hacer un pequeño tejado a cada ventana. Coloca una puerta de valla abierta debajo de la loza. Coloca puertas con colores diferentes a las paredes para contrastar. También pon la puerta hacia atrás para dar más profundidad. Decora la puerta con vallas o paredes. Coloca pilares con troncos en construcciones de madera o estilos medievales. Saca los pilares un bloque hacia afuera agrega bastante profundidad. Reemplaza el primer tronco por un barril. Rodea algunos pilares con letreros para dar un poco de textura. Decora el tejado con un borde de losas de otro color en caso de ser una construcción moderna. También puedes colocar algunas hojas o césped en el techo. En una construcción rústica o medieval, usa escaleras para hacer un tejado triangular. Pon tejados en diferentes direcciones que se junten entre sí. Agrega un borde con bloques hacia afuera de otro material. Reemplaza algunas escaleras por materiales parecidos para dar textura de desgastado en el tejado. Usa diferentes tipos de madera en la misma construcción para dar contraste de colores. Reemplaza las vallas de barandillas y coloca atriles o yunques con losas en la parte de encima. Cambia el suelo por materiales diferentes a las de tus paredes. Cría patrones en el suelo utilizando bloques o posiciones. Consejo personal ya que me encanta utilizar este piso. Coloca troncos de acacia intercalando su rotación para armar este patrón. Construye cobertizos en tus casas. Pon tejados a tus cobertizos usando fogatas y trampillas. Construye caminos afuera de tus construcciones. Usa dos o tres bloques para decorar tus caminos. Coloca a los lados algunas vallas o paredes. Pon faroles a los lados de tus caminos. Decora los caminos con hojas o flores a los lados. Coloca troncos de roble sin corteza a las paredes de la misma madera para dar más textura. En paredes de piedra utiliza bloques de andecita sin pulir para dar más textura. No aplanes toda tu base, se ve muy poco natural. Aprovecha el terreno. Usa hojas para decorar tus construcciones. Crea jardines afuera de tus casas. No hagas el segundo piso de tu casa con la misma forma del piso de abajo. Créale una forma distinta al segundo piso. Usa un material diferente para las paredes del segundo piso. Pon troncos de madera mirando hacia el lado como apoyo para el segundo piso. Ponle botones a los troncos que estén de lado. Usa escaleras en las esquinas de tus pilares. Cuiga faroles en los bloques sobresalientes. Si se te dificulta darle forma a tus construcciones puedes buscar planos de casas en internet y usarlos como base. No uses madera de roble para todas tus construcciones. Trata de usar bloques coloridos que contrasten entre ellos. Hacer pequeñas decoraciones en el exterior aportan a la construcción principal. Crea un pozo en tu aldea. Coloca cofres, cajas y barriles afuera para dar ambiente. Crea edificios diferentes con un mismo estilo parecido con diferentes funciones. Si quieres hacer una muralla medieval usa ladrillos de piedra, piedra lisa y aldecita para dar sensación de estar desgastado. También puedes colocar una que otra escalera para hacerle grietas. Coloca escaleras y luego losas en la parte de arriba para hacerle al menos a tu muralla. Coloca alguna torre de vez en cuando. Para hacer una puerta grande usa trampillas diabeto y en medio pon una puerta para que parezca una puerta gigante. Entre más colores y profundidad tenga una construcción más llamativa será. Agrega chimeneas a tus casas siempre queda bien. Para la parte de arriba coloca una fogata encima de un heno rodeado con trampillas así soltará bastante humo. Para la decoración interior trata de hacer espacios pequeños esto será más fácil de decorar. Separa tu casa con paredes y crea diferentes habitaciones. Usa trampillas para hacer estanterías en diferentes alturas. Coloca barriles con trampillas al frente para tener armarios funcionales. Coloca escaleras con trampillas a los lados para hacer sillas. Usa librerías combinadas con telares para que parezcan librerías vacías. Coloca macetas con arbustos y encima coloca flores para hacer decoraciones interiores. Que una construcción sea grande no siempre significa que sea más bonita. Utiliza cadenas, botones, macetas, cadenas y muchos de los ítems que no son bloques para dar textura y profundidad. Los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Usa alfombras, placas de presión, botones o nieve para dar textura y profundidad al piso. Pero el mejor consejo para construir es experimentar. Practica construcciones con diferentes bloques. Copia construcciones de otros, esto te ayudará a tener ideas. Busca referencias en internet. Y lo más importante, practica. La práctica hace al maestro. Métete en creativo y crea lo que tú quieras. Y como último consejo, mira este video de acá en donde te enseño 5 trucos super especiales para empezar a construir como un dios. Nos vemos en un próximo video, chao.